¿Qué es la cooperación alemana? Hemos invitado a colegas de la cooperación alemana que tienen proyectos en la provincia de Pastaza y que también tienen que ver con temas de bioeconomía y conservación de recursos naturales y ellos están trabajando también con metodologías de punta que tienen mecanismos para medir lo que es un inventario florístico, un inventario de carbono, un inventario de diversidad, igual a lo que nosotros estamos haciendo aquí en la provincia de Napo. Entonces en este momento, gracias a nuestro productor, el compañero Pablito Andi, pues nos ha permitido venir aquí. Esta es una parcela permanente, demostrativa que también se tiene y la idea es seguir monitoreando a lo largo del tiempo. Tenemos ya implementado 36 parcelas permanentes de monitoreo solamente en sistema Chacra para ir monitoreando lo que es carbono, lo que es diversidad, lo que es productividad y cómo esto puede ayudar a los medios de vida de los productores amazónicos. Música